El incendio se declaró en toda la vivienda, con peligro de propagación hacia un depósito donde había cuatro camiones, lo cual se logró salvar y se estaba propagando así una vivienda lindera que da calle Jara y fue totalmente controlado, ya está totalmente controlado y extinguido el fuego. Se está haciendo en este momento remoción de escombros. ¿No había nadie en el momento del incendio? No había ningún morador dentro de la vivienda, así que no hay ningún tipo de víctima, solamente daños materiales. ¿Había el calefactor, algo encendido? Van a ser materia de investigación una vez que se realicen las pericias. ¿Las viviendas linderas no sufrieron ningún daño? No, solamente termofractura en lo que son las paredes medianeras, pero bueno, solamente están fracturadas por efecto de la temperatura y ya está totalmente controlado. ¿El personal de bomberos sufrió algún tipo de intoxicación? No, ningún tipo de afectación por el humo ni por la temperatura.